Silencio y respeto por Cristina. Momentos para la emoción. No es la última víctima ya que se une a esta lista negra una mujer de suria en Barcelona. En Mora saben bien lo que es ser golpeado por esta lacra social. Concentración, minuto de silencio y lectura de manifiesto para alzar la voz ante este problema. Condenamos absolutamente todos los actos de violencia machista. La violencia de género es la manifestación más cruel de la desigualdad que padecen las mujeres. De esta forma arropan a la familia. Unidad ante todo. Dando su apoyo han estado presentes, entre otros, el gobierno municipal de la localidad y la directora del Instituto de la Mujer que aboga por la prevención. La violencia de género puede erradicarse. La violencia de género, por supuesto, puede prevenirse. Pero para ello es necesario sensibilizar a todas las personas, a los hombres y a las mujeres desde que son pequeños para que sean conscientes de que la violencia de género no puede tener cabida en nuestra sociedad y que tiene un sustrato clarísimo, que son las desigualdades que todavía persisten entre mujeres y hombres. A pesar de ser un caso bastante claro de violencia de género, continúan las investigaciones. El juez tiene que hacer lo que tiene que hacer para intentar, por todo lo menos, aclarar lo que pasó. Sabemos que fue asesinada, pero cuanto más aclarar será mucho mejor para intentar, entre todos, y para conseguir que no vuelvan a ocurrir casos como este y seguramente cuanto más esclarecerán los hechos será mucho mejor. Mientras, este pueblo toledano intenta recuperar la normalidad, aunque no olvida lo ocurrido. No hay derecho, y como no hay derecho, él se hubiera quitado la vida, él no se la quita a nadie. Voy a correr aquí, otro día ocurre en otro sitio y por desgracia son cosas muy tremendas. Es una vergüenza esto y es una lacra que no va a acabar en la vida, por mucho que hagamos y pongamos de nuestra parte. Pero que a este muchacho se le veía que su cabecita no estaba muy en condiciones. Repulsa total y para apoyar, que esto no puede ser, a ver. En este caso no es el motivo de lo que ha pasado, pero hay gente que tiene una orden de alejamiento y esa orden no la cumple y los jueces no hacen nada por ese motivo. El teléfono para recibir ayuda sigue activo y continúa siendo la mejor herramienta para seguir denunciando casos que no deberían repetirse. Gracias.